Música 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 ¡Bien, bravo hombre! ¡Vale, para la banda! ¡Bien, que banda! ¡Ese banda, me pueden mirar acá! ¡Bien, que bravo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es ahí? ¡Gracias! 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 El ayudante del comandante del batallón debiera estar a la izquierda, no a la derecha, a la izquierda, el golpe de los demás. ¡Gracias! 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 La primera distancia de la primera compañía, segundo batallón. La migración de la primera escuadra de esta compañía, la cuarta compañía. ¡Gracias! 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 La primera compañía tiene que tener una referencia al frente de su unidad, al frente de su unidad y la distancia. ¡Gracias! 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 La migración de los primeros cuadros. ¡Gracias! 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 Gracias.